La administración Biden, a través de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, anunció que reducirán los cargos por moras a los usuarios de tarjetas de crédito en Estados Unidos. ¿En qué consiste esta medida y cómo puede favorecer a los consumidores? Lo averiguamos. Y para hablar sobre este tema le damos ya la bienvenida a Antonio Sarabia, profesor de Economía de la Universidad Merced, quien nos acompaña desde Atlanta, Georgia. Profesor, gracias por estar con nosotros. Comencemos explicando bien cuáles son estos cargos a los cuales se refiere la administración Biden y de cuánta plata estamos hablando para los consumidores y para los bancos. Bueno, estamos hablando de una reforma bastante importante, la que está proponiendo el presidente Biden. Esencialmente hay cuatro puntos. Entonces, se acaban los excesivos cargos al pago tarde, cuando haces el pago tarde a tu tarjeta de crédito. Quieren acabar con eso. Por ejemplo, para que tengas una idea, eso reduciría el pago de 32 dólares a 8 dólares. Entonces, le ponen un control de precio a esos fees, a esos cargos. Esto le estaría, digamos, ahorrando al consumidor. Ellos calculan entre 10 mil millones de dólares al año, más o menos, 10 mil millones de dólares al año. Esto es un promedio de 220 dólares por persona, digamos, o por consumidor. Son 45 millones de personas en Estados Unidos que vienen siendo, digamos, les vienen cargando estos cobros por pagar tarde. Entonces, ese es el primer punto. Se eliminan los excesivos cargos por pagar tarde tu tarjeta de crédito. El segundo punto es que le ahorran al consumidor más de 20 mil millones de dólares en esto, que se llaman los fees basura o junk fees, ¿no es cierto? Que cuando te compras algo, digamos, por internet, y entonces hay un fee oculto por ahí. Te dicen, no, te vamos a cargar por esto, porque un internet fee o un administrative fee o alguna cosa así. Entonces, eso se va sumando. Eso lo quieren eliminar. También quieren eliminar, este sería el tercer punto, los pagos en, digamos, en canasta o en grupo, ¿no es cierto? Ah, que vienes a rentar este departamento. Bueno, vas a tener que pagar el internet, el cable y no sé qué. Y dices tú, bueno, pero yo no quiero cable. No, porque todo viene junto, ¿no es cierto? Entonces, te pagan un, te hacen un costo por todo el paquete, digamos. Entonces, eso también lo quieren eliminar. Y el último punto, el cuarto, es promover más competencia en los mercados agrícolas para asegurarle al productor agrícola que tenga una, digamos, lo que ellos consideran un pago justo. ¿Quieres mi opinión de estos cuatro puntos? Son un desastre. Estos cuatro puntos lo único que van a hacer es perjudicar más al consumidor en vez de ayudarlo. ¿Por qué lo va a perjudicar más al consumidor? Es interesante este punto, porque en principio uno lo que piensa es, bueno, los consumidores se van a ahorrar plata, pero ¿por qué los perjudicaría? Porque esto pasa, esto es economía básica, cuando tú controlas los precios, le dices, no, no, tú estás cobrando 32 dólares al día por el pago retrasado. No, 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 no te voy a dejar que a lo que lo hagas solamente puedes cobrar 8 dólares al día por pago retrasado. Cuando controlas los precios, lo que haces es que desincentivas a las compañías que ofrecen el producto, en este caso el servicio de tarjetas de crédito, a ofrecer más tarjetas de crédito o a mejorar sus servicios. ¿Por qué los desincentivas? Porque ellos pueden cobrar menos. Entonces, se genera toda una serie de, digamos, consecuencias no anticipadas de estas políticas que terminan perjudicando al consumidor. Te doy un ejemplo. Si rebajamos el pago, digamos, la multa por pagar tarde 32 a 8 dólares, ¿qué crees que va a pasar? Pues los consumidores van a decir, ah, no es tan caro retrasarme, entonces me retraso más. Por lo tanto, ellos van a perjudicar su crédito. Número uno, vamos a tener más gente con menos buen crédito, sujetos de crédito, porque se van a atrasar más, dado que es más barato retrasarse. Número uno. Número dos. ¿Por qué cobran tanto, digamos, por el retraso de las tarjetas de crédito? Porque así palían el riesgo, ¿no es cierto? Porque hay un riesgo de que no te paguen el crédito que les has dado, etcétera, y tienes que ir al juicio y toda la cosa que tienen que hacer para conseguir su plata de nuevo. Entonces, lo que van a hacer estas tarjetas de crédito es que van a mover ese riesgo a los consumidores que sí pagan a tiempo. Entonces, se le va a subir la tasa de interés, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer otros cargos para compensar, porque viene la regulación y nos dice que no tenemos que cobrar tanto por el pago retrasado. ¿Qué pasa cuando eliminas todos estos junk fees, que no te puedo cobrar esto por el otro? Bueno, lo que van a hacer las compañías es que te van a poner un precio más alto al producto y punto, porque entonces así van a poder compensar por esa pérdida. En realidad, lo que estás haciendo es hacer más caros los servicios a la gente que sí paga tiempo y, por lo tanto, terminas perjudicando al consumidor. Esto es de economía básica. Cuando controlas el precio, baja la cantidad ofrecida, sube la cantidad demandada y terminas con un desabastecimiento. Los bancos han aceptado mansamente esta disposición. ¿Hay algún tipo de queja? ¿Pueden hacer algo para evitarlo? ¿O la decisión del gobierno lo único que queda es acatarla? No, no, no. Los bancos están pegando al grito al cielo, porque obviamente lo que dicen es, fíjate, si tú me vas a prohibir hacer estos cobros, voy a tener que pasar estos cobros a algún lugar y, por lo tanto, voy a tener que compensar de alguna forma y voy a perder clientes. Cuando yo pierdo clientes, lo que estás haciendo es que la gente tenga menos acceso a servicios financieros. Han sacado una encuesta que dice que el 82% de los adultos en Estados Unidos están de acuerdo en que ellos tienen muchas opciones para elegir su tarjeta de crédito. Es que este es el problema fundamental. En vez de regular el mercado y ponerle restricciones a las compañías, dejemos que las compañías cobren lo que quieran cobrar. Ya será el consumidor el que dirá, mira, este me cobra más, este me cobra menos, este me conviene más o menos. Entonces, los consumidores empiezan a decir cuál es la tarjeta de crédito que ellos deben decidir. Y el 82% de los adultos, de acuerdo a esta encuesta que ellos han sacado, admiten que hay muchas opciones para uno decidir qué tarjeta de crédito quiere tomar. Ocho de diez adultos están de acuerdo en que el mercado de tarjetas de crédito es competitivo. Y 91% de los adultos dicen que se benefician de todos estos rewards. Tú sabes que cuando tú compras mucho con tu tarjeta de crédito, acumulas puntos, te dan millas, en algunos casos te dan cash back, o sea, te dan la plata otra vez a ti. No es cierto, hay muchos beneficios de usar la tarjeta de crédito. Bueno, ¿qué va a pasar con estos beneficios? Estos beneficios van a desaparecer. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a tener que cortar costos en algún lugar para compensar por el hecho de que no les están permitiendo hacer todos estos fees. Entonces, al final del día, terminas perjudicando al consumidor. Aquí la solución es, desregula el mercado, hazle la vida más fácil a los bancos y a las compañías de tarjeta de crédito para que así vengan más inversores, pongan más firmas, compañías de tarjeta de crédito, y entonces el público tenga más acceso a competencia. Esa es la forma de bajar los fees y los costos de forma natural, no imponiendo regulaciones porque eso termina perjudicando al propio consumidor. Profesor Antonio Sarabia, gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa. Gracias por estar con nosotros en CNN. Ha sido un placer. Gracias.